Música Hey, que pasa amiguetes, muy buenas Aquí vuestro hombre, Bach Fernández Y bienvenidos a Rust News Rust News, me cago en la leche Bueno, pues aquí estamos Uy, se me ha visto todo el mundo, da igual Pues aquí tenemos un nuevo de vlog El 110, ya sabéis que del Sistema de experiencia, ni rastro Seguimos sin tener ni rastro Yo ya supongo que para junio, como poco ¿Vale? Pero vaya, era de esperar Estos días, sabía lo que iba a caer Y vamos a explicarlo poco a poco ¿Vale? El resumen sería que Tenemos una purificadora de agua Para coger agua salada Y poder hacerla potable Que la verdad, yo personalmente Ahora mismo el agua no le veo mucha historia porque la carne Te sigue hidratando Yo llevo jugando una semana en Vanilla Y todavía prácticamente no he bebido agua No me ha hecho falta, pero bueno Podemos plantar cáñamo ahora Se puede plantar cáñamo para tener tela Lo que pasa que en vez de 20 te va a dar 10 Pero bueno, eso está ahí Nueva ropa Arreglos en el decay Muy interesante esto Ahora lo explicaré más adelante Y mucho más Bueno, a ver si es verdad que es mucho más Bueno, pues la purificadora de agua Una forma de hidratación nueva Es un trasto que dice que genera agua Fresca y limpia Del agua salada Hay que ponerlo encima de un campfire Hay que cargarlo con agua salada Y tarda un poquito Y ala, y listo Y a beber Dice que cree que esto es una adición muy importante Que hará que vivir lejos de lagos y ríos Sea mucho más viable O de camino, ¿no? Porque es lo que estaba diciendo Porque la comida te da hidratación A no ser que la hayan cambiado En fin Ajustes en la hidratación A ver Dice que vamos a Bueno, que ya mismo va a tener que hacer cambios Para que La pérdida de hidratación Sea mucho más agresiva ¿Vale? Así que dice Pero por ahora ha limitado la cantidad de agua Que podemos guardar en nuestro cuerpo A 250 en lugar de 500 Esto debería hacer Que tengáis que beber más frecuentemente Y no simplemente ir a un río Hincharte de beber Y tirarte 4 horas ahí ya tranquilo O sea, que en teoría vale Bueno, pues interesante Ajustes también en el silenciador ¿Vale? Ahora le han metido Ahora digamos que Antes tenía un 30% de reducción de daño Tú le ponías un silenciador Y hacías un 30% menos de daño Ahora haces un 25% menos ¿Vale? Y tiene un 2,5 A ver, espérate Tiene la durabilidad Bueno Se ha toqueteado un poquito la durabilidad Y que se le ha Potenciado un poquito Ahora hace un poquito más de daño Pero bueno, un 5% Tampoco es gran cosa ¿No? Dice que Le echará un vistazo a esto en el futuro Si sigue siendo una mierda Y probablemente reducirá el coste Es una mierda el silenciador Más que nada por eso Porque es muy caro Es una receta de librería Que muchas veces Te cuesta mucho hacer una librería Para conseguir alguna receta guapa Y te sale un silenciador Y tú dices Macho ¿Por qué no pones esto en los libros? ¿Cómo puede ser del mismo tier De un arma De un C4 O de un AK El silenciador? De verdad Mal pensado Mal pensado En fin En fin Actualización del roadmap ¿Vale? El roadmap Ya sabéis que es más o menos Lo que se planea poner en el juego Y tal ¿No? A ver Dice que ha estado ahí un poquito liado Con el metabolismo Y las mejoras del agua Que no se ha tomado ningún tiempo O sea que no le ha dado ningún cariño No ha dedicado ningún tiempo Al pre-release Al pre-release Es el de la experiencia ¿Vale? Que es lo que nos interesa Con Gary fuera ahora mismo Fuera de plano Digamos Por... Ahora es mi responsabilidad Y creo que Que estaba muy equivocado En negarlo Eh... Porque... Bueno, sí Que va a coger Que va a empezar O sea que no ha tocado nada Del sistema de experiencia ¿Vale? En resumen Que no Dice que realmente Necesitamos coger a este cabrón ya Para ponerlo en el principal Y solucionar muchos problemas Que tenemos En el juego temprano De Rusa ahora mismo Dice que bueno Eso ya hace años No sé por qué No lo habéis puesto antes Y encima no dijiste nada La semana pasada El maurino este Vaya 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 prenda El maurino Pues nada Que le va a meter caña ahora Ahora O sea A dos semanas Bueno nos quedan dos No Tres semanas No del... Sí Tres semanas ya de junio A ver si no A ver si no se va a retrasar Otro mes Eso sería doloroso Pero bueno Nueva ropa Para las chicas ¿Vale? La ropa de cuero ¿Vale? La ropa de cuero De piel De pieles Así que nada Que no hace nada Que no sea Que es igual Pero que te cambia La skin Para que quede mejor Con las tías ¿Ves? Que se ponen así Muy sesis Muy sesis ¿Verdad? Bueno El reboot del Decay Esto Joder Dice que el Decay No ha hecho muy bien Su trabajo ¿No? La principal razón Para esto Era que Por lo visto Cuando el servidor Reseteaba Se reseteaba también El... Digamos El... El... El Decay A ver os voy a explicar un poco El Decay es cuando se Con el tiempo Se va deteriorando Las estructuras En el juego ¿No? Los foundations O los campfires Por ejemplo Y demás ¿Qué pasaba? Pues que Esto lo hacen evidentemente Por si hay gente por ahí Que te pones a construir cosas Lo típico Llegas a un sitio Te haces un dos por uno Te cansas Te dejas el servidor Te va Y ahora se queda la casa esa ahí Hasta los restos Y esto es lo que hace Que el servidor Cuando pasa un tiempo Empieza a funcionar muy mal Entonces ponen este sistema Que las cosas se van rompiendo A no ser que tú abras Y cierres una puerta Si abres y cierras una puerta En ese edificio Se resetea Digamos Ese... Ese reloj ¿No? El reloj cuando llega a cero Digamos Un reloj imaginario ¿No? Cuando llega a cero Empieza a perder salud Digamos nuestra casa ¿Vale? Si abrimos y cerramos puertas Pues no pierde nada ¿Qué pasaba? Que cuando el servidor Se reiniciaba Pues que es como si Se abría y cerrar una puerta Digamos Se reiniciaba otra vez El reloj Entonces ¿Qué pasaba? Que no se caían las casas Las casas se quedaban ahí Hasta el final Y eso pues era una putada Y en servidores muy poblados Pues te podía destrozar El rendimiento del servidor En muy poco tiempo Era una mierda Una mierda Así que dice que ya se ha arreglado Dice que esto hacía que Pues también que los periodos De wipe en muchos servidores Sean tan cortos Sean de una semana solamente Que es una putada Yo lo entiendo Y claro Pero en servidores muy poblados Era normal ¿Vale? Pero bueno Ahora pues parece que se va a arreglar Así que vamos a ver Cómo funciona esto Ahora ¿No? Ahora que lo van a poner hoy En el futuro A lo mejor Pues mira Pues empiezan ya los servidores A poner wipes cada dos semanas La mayoría y tal ¿No? Que estaría guay Ya veremos ¿No? Ya veremos Así que nada Otra cosa que he leído antes No lo estoy viendo aquí A lo mejor lo mencionan después Pero me voy a adelantar Es que según me han dicho Uy se me ha caído la cara Es que según he leído Ahora Los campfires También les afectan Las puertas ¿Vale? O sea que ya los campfires No se nos van a romper ¿Vale? Los ponemos en nuestra casa Si abrimos y cerramos la puerta Se resetea digamos El reloj del decay O sea que eso sí Eso está de puta madre Porque joder Yo estaba harto ya De tener que hacerte un campfire Y otro campfire Y otro campfire Cada dos puertas Porque se rompen Pierdes la carne que hay dentro Porque se rompe el campfire Con carne dentro Y tú no estás O estás desconectado Y era un coñazo Vaya Eso es una putada Bueno Esto ha estado Bueno Espasmos del personaje ¿No? Esto ha estado ya por ahí Dice durante lo que parece Una eternidad Cuando cambiabas de arma El personaje Pues se ponía En una pose incorrecta Durante un fotograma Lo que parecía que Lo que hacía parecer Que el juego Estaba escrito Por un estudiante De instituto En su primer proyecto De programación Por fin se ha arreglado Bueno Cuando cambiabas el arma Que se ponían así Como una mierda Esto lo está haciendo Conito todo el rato Pues ya se ha arreglado Arreglos en la reparación El sistema de reparación Te permitía reparar Todos los edificios Solo con madera Lo cual estaba Yo no sabía esto Ni siquiera O sea No lo sabía Lo cual estaba Totalmente Desequilibrado Y podía joder a la gente Que no se daba cuenta De ese hecho Y usaba su High quality metal Para repararla Yo, yo, yo Yo mismo Hemos usado ahí Para por la puta cara A ver Sí, sí, sí Bueno Pues nada Dice que ahora Está arreglado Y que reparar Requiere el mismo tipo De recursos Que se utilizó Para construirlos ¿Vale? Normal Como yo pensaba Que era Yo sinceramente No me había dado cuenta De eso Soy idiota Mira, mira Que no jugaré horas Bueno, pues arreglos Con las plantas También Dice que han habido Un montón de bugs Con el sistema De farming El primer El más grande problema Con las plantas Es que se podían quedar Ahí Digamos En el estado De semilla invisible Para siempre Así que era una puta mierda Y nada Dice que eso hacía Que hubieran un montón De plantas por ahí Que no salían nunca Pero que eran entidades Que están en el servidor Y también están haciendo Que funcione peor El servidor Cada día que pasa Así que bueno Se supone que esto también Estará arreglado ya ¿No? Luego Esto es lo que he dicho antes Lo de plantar Cáñamo Esto no tengo mucho Que explicar No cáñamo Cuando sale la planta Nos va a dar 10 de tela Y una semilla de cáñamo Así que podemos ir plantando Nuestra tela Eso está guay Ya para dejar Ya muchas veces Vámonos a buscar tela Aunque la verdad Es que últimamente En los servidores Que estoy jugando Hay mucha tela No es como antes Hay tela por todos lados Así que no creo yo Pero bueno Está bien Se puede plantar No sé Me parece bien Es una cosa útil Yo calabazas y tal La verdad es que no planto No os voy a engañar Arreglos en las cuevas Dice que muchas cosas Estaban rotas en las cuevas Bueno Por ejemplo Lo de los cohetes Muchas veces Le pegabas cohetazos A una casa En una cueva Y no le afectaba En absolutamente nada Así que supuestamente Esto también está Arreglado ahora ¿Vale? Luego Anti-hack También dice Que se ha metido Una actualización Al anti-hack Para los chetos Y tal Porque han salido Unos nuevos exploits Unos nuevos exploits Hace poco Y que Bueno Madre mía Que le han liado Dice que había Un noclip Que se hizo viral La semana pasada Que la peña Se metía dentro De las casas Se podía lutear No es que se metieran dentro Es que se podía lutear Fuera Desde fuera De guay Era una mierda O sea Eso sí que no mola Y nada Eso ya lo han arreglado Y que Bueno Ahora el flyhack También Han mejorado La detección De los que van volando O supongo Que los que vuelen Esto arregla Bueno Esto arregla Así de un montón De formas Que la gente Sea capaz De entrar en los perímetros De muros O edificios ¿No? Volando Saltando Y tal Así que bueno Dice que también Hemos hecho Que el anti-hack El quiqueo por anti-hack Sea mucho Un poquito Más agresivo Un poco No mucho Un poco más agresivo Bueno Pues supongo que está bien Luego Precisión de fondo Mejoras en la precisión de fondo Esto ya son cosas gráficas ¿Vale? Con el on y con el off Aquí es un vídeo Además Vaya que feo se ve Madre mía Con el de eso en off Espectacular ¿Verdad? Bueno Pues mejora Dice que Blablabla Que ha conseguido No sé qué Y tal Bueno Esto ya son cosas estéticas ¿No? Arreglos en la mezcla Alex Redberg sigue con sus sonidos Esta vez no tenemos ejemplos Ni nada Ha puesto ya sonidos Para la trampa de peces Ha puesto sonidos físicos Dice ¿Vale? Dice que son sonidos de impactos ¿No? No sé a qué se refiere Sinceramente Dice que es cuando Blablabla Ah no Bueno Ni siquiera lo ha metido Está grabándolos ahora ¿Vale? Está grabando Bueno Pues no sé ni a qué se refiere Ya me enteraré Música Pues también Ha estado con la música Alex Redberg esta semana Blablabla Esto no Nos da igual ¿No? Alex Redberg Tengo que decir Que uno de los que está haciendo un trabajo Mejor en Ruse Yo estoy de verdad Con el sonido muy contento Las pisadas nuevas que pusieron El sonido en general Está muy bien Durante mucho tiempo Ha estado muy jodido Se escuchaban a lo mejor Los pasos demasiado cerca Y estaban muy lejos Ahora está bastante bien equilibrado Son buenos sonidos Bueno está haciendo un buen trabajo el tío Es un crack Crack Alex Crack Eres un máquina hombre Un día te invito yo a una cerveza Bueno Estados del personaje Bueno Algunas animaciones Ideas de animaciones Para el estado de esta semana No sé qué Y aquí No sé si esto estará metido ya O Que se ve que está todo cansado No sé si habrán metido estas cosas O son simplemente pues Proyectos Ideas ¿No? Como lo queráis llamar En fin Animación Mira Ay Dios mío Y míralo el pobre Gritando y todo El tío Está guapo Tan chulas las animaciones Mira mira Ay Dios mío Como grita Muy guapo Muy guapo Animaciones Optimización en las animaciones Del personaje también Vale Esto bueno Pues guay Me parece cojonudo Retrabajado Digamos De la armadura de madera Mira que están ahí Haciendo ahora mismo Los conceptos y tal Para meter una Una nueva La verdad es que es fea Es un poquillo fea No sé si será Si van a dejar la otra y tal Pero a mí no me gusta mucho La armadura Nunca me parecía como Poco práctica Una cosa así grande Saliéndote por aquí Que parece una maceta O algo así Bueno pues si ponen una cosa así Cualquiera de estas tres Me gusta más ¿Sabes? La verdad No nos vamos a engañar Workshop Food Rations Esto no sé qué es Otra idea en la que he estado Trabajando esta semana Es un tipo de loot Que podría ser lavado Que podría parecer Que podría ser Encontrado Workshop Ah Hundido O flotando en el mar ¿Vale? Una especie de caja Con raciones y tal Que bueno Unas provisiones Para cuando empiezas a jugar ¿No? Con agua Con un poco de comida Y tal Bueno Esto son ideas Y se acabó ¿Vale? Un desblog otra vez Muy cortito Con muy poco contenido Con muy pocas noticias De hecho hoy Nos han confirmado Como yo me temía Que no han tocado Absolutamente nada Del sistema de experiencia Me parece Vamos a ponernos Un poco serios ya Pero a mí me parece Muy poco serio Pero muy poco serio Lo que está haciendo El equipo de FacePunch A mí personalmente Mucha gente O sea Nos anuncian una cosa Hace ya bastantes meses Que supuestamente Estaba ya casi listo Luego No la sacan Cuando se supone Que la iban a sacar Y Ni siquiera lo dicen Ni siquiera dicen Mira Al final es que No hemos podido terminarlo O no hemos hecho Absolutamente nada O algo Yo no digo nada Y ya está Y ahora dice Que ahora Va a empezar A meterle mano Al sistema de experiencia Yo creo que Una compañía Aunque sea independiente O lo que sea Debería tener De hecho antes Hablado de un roadmap ¿No? Ellos deberían tener El roadmap Y respetar el roadmap El roadmap No es una cosa Que tú tienes ahí Bueno ya veremos Que hacemos con esto ¿No? Es una cosa Que en teoría Tienes que respetar Una cosa que tú dices Mira En junio Vamos a poner Por ejemplo Los caballos ¿No? Los caballos Que se puedan cabalgar Yo sé que son fantasías Mías Pero por ejemplo En septiembre Vamos a poner Aviones ¿No? Pilotables Más o menos Tienes que ir cumpliendo Esos plazos Te puedes retrasar En alguno Pero tienes lo que es Viene siendo El roadmap ¿No? El mapa del camino A seguir En el desarrollo Del juego Entonces Macho Ahora Da igual Si no está en febrero Bueno puede estar en marzo Que no está en marzo Bueno puede estar en abril Que no está en abril Bueno pues ya lo pondremos en mayo Que no está en mayo Bueno pues en junio Eso no es serio Eso no es serio Hay que ponerse un poquito Las pilas macho Y más aún Cuando empieza uno a ver Lo peor de todo es que tenemos aquí el desblog Entonces vamos viendo Lo que está haciendo cada uno Y tú dices Bueno No estáis haciendo el sistema de experiencia O no estáis toqueteando el sistema de experiencia Que yo creo Que es porque Maurino Es uno de los coders principales De los que programa y tal Y el tema de la experiencia Pues digamos que Todo el trabajo Recae sobre él ¿No? Pues macho No hagas otras cosas Que ahora mismo son un poco Que nos dan igual ¿No? El plantar cáñamo El desalinizar el agua Ese tipo de cosas Dice Así es más viable No vivir cerca de un río De un lago Bueno pues para eso tenemos Los recolectores de agua Se nos supone Que lo pones y llueve Y se llenan Digo yo Digo yo Pero bueno Así es el juego No sé Así está la cosa No me parece serio Me parece que deberían ponerse Un poquito más las pilas Más que nada por la comunidad Por nosotros ¿No? Por los que apoyamos el juego Y llevamos jugando un montón de tiempo Darnos un poco de alegría Y darnos un poco de vidilla Que este tipo de contenido Habrá quien diga Oh que bien Pero a mí sinceramente Me parece una cosa insulsa Perdón Y que estamos con la alergia Y que está muy bien Para ponerlo cuando el juego Este de puta madre Pero ahora mismo son cosas Que son totalmente prescindibles ¿Vale? Eso es mi opinión Siempre mi opinión ¿Eh? Lo digo humildemente Desde mi punto de vista Así que nada señores Tengo que seguir esperando Para ver jugosos cambios Porque ¿Dónde han quedado Los drones de vigilancia? Que si las ballenas Que si los coches Que si los caballos cabalgables Que si los Bueno tantísimas cosas Que habían anunciado Que se iban a poner Y que han desaparecido De pronto Habían algunas Que estaban ya modeladas Que tal Parecía como que Como que era algo inminente Los mutantes ¿No? Los monstruos mutantes Estos ya estaban modelados también Bueno un montón de cosas Y absolutamente nada Bueno pues para terminar el vídeo Tengo que haceros un anuncio Hemos cerrado Fernández Valley Vanilla ¿Vale? Hemos cerrado también Fernández Valley por tres Son servidores que Donde no estaba jugando Casi nadie Estaba muy vacío siempre Y bueno Que vamos a hacer La comunidad No les ha gustado Los servidores o lo que sea Y los hemos chapado ¿Vale? Cholazo LAN Sigue estando ahí Y hemos hecho Una especie de mezcla De los dos servidores Que teníamos Por lo tanto Hay un nuevo Fernández Valley Que está en modificados Que tenemos un por dos Que no hay TP No hay home No hay absolutamente nada Lo único que tenemos es Por dos Tenemos instacraft Y fast smelting Fast smelting O sea que se funden Las cosas rápido ¿Vale? Luego tenemos un pequeño kit Un kit que se llama Kit tieso Un kit El kit tieso Que te dan cuatro mierdas Pero Que vaya Que es una experiencia Bastante parecida Al vanilla Pero cuando no tiene uno Tanto tiempo Como para empezar Ya sabéis Una experiencia más parecida Al vanilla Eso de los TP Y de tal Que es como obligatorio En todos los servidores Modificados Y a mi no me parecen bien Sinceramente Me aburre un poco Eso del TP Y del home Nunca me ha gustado Y me sigue sin gustar Pero bueno En este nuevo servidor Ya sabéis que no tenemos esto Así que podéis echarle un vistazo Os dejo ahí en la descripción El link ¿Vale? Con Del grupo de Steam Ahí tendréis Encontrar Es la misma IP Del x3 Que lo sepáis ¿Vale? La misma IP Que tenía el x3 Pues ahí lo podéis encontrar Así que nada señores Bueno pues A ver si pasáis un buen rato En este servidor Ya me comentáis Cómo os va y demás Y poquito más que añadir Yo ahora me iré Bueno estoy esperando A que salga Doom Que sale Doom ahora Dentro de un ratillo De dos horas En dos horas estoy yo jugando a Doom Pero también vamos a jugar duro A Rust Esta semana Estoy jugando ahí durísimo Y seguramente Bueno vienen unos vídeos guapitos Hemos vuelto a vanilla Por cierto Así que la semana que viene Empieza vanilla de nuevo Que yo sé que muchos Lo echáis de menos ¿Verdad? Así que nada amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Espero que os haya gustado Que os haya resultado de utilidad Y como siempre digo Sed buenos Y seguid vivos Y nos vemos en el siguiente Venga Peñita Hasta luego Bye bye